Este 2023 celebramos 32 años de Halloween Horror Nights aquí en Universal Orlando Resort. Halloween Horror Nights es un evento que reúne casas de terror, zonas de espanto, entretenimiento en vivo con una producción increíble y además puedes disfrutar de tus atracciones favoritas del Parque Universal Studios Florida. Este 2023 el evento Halloween Horror Nights va del 1 de septiembre al 4 de noviembre en noches selectas de 6 y media de la tarde a 2 de la mañana. Este año el evento Halloween Horror Nights tiene 5 zonas de espanto, una de ellas es la que está detrás de mí que se llama Jungle of Doom Expedition of Horror. En la década de 1920 el Dr. Utfellow se aventuró en lo más profundo de la jungla más oscura, realizando experimentos horribles en la naturaleza. Ahora sus monstruosas creaciones se están volviendo locas y vienen tras de ti. Justo a la entrada del Parque Universal Studios Florida está la zona de espanto Dr. Utfellow Collection of Horror. El Dr. Utfellow te atraerá a Halloween Horror Nights con la promesa de la inmortalidad. A medida que levanta el velo sobre todos los horrores por venir, pronto te darás cuenta que es posible que ni siquiera sobrevivas a la noche. Aquí en las calles de Nueva York podremos disfrutar de la zona de espanto BAMP 69 Summer of Blood. En un festival de música de los años 60 en una pequeña ciudad de Nueva York disfrutarás de bandas populares con otros invitados al concierto hasta que el Dr. Utfellow desata vampiros sedientos sobre la audiencia. Están buscando tu sangre. En las calles de San Francisco está la zona Shipyard 32 Horrors on Henge. Ingrese a un astillero de San Francisco de la década de 1940 lleno de cajas y jaulas misteriosas que llevan el símbolo del Dr. Utfellow. Cuidado, sus peores pesadillas ahora han escapado, sembrando el miedo y el caos a su paso. Y es aquí en las calles de Hollywood donde está la zona de espanto Dark Zodiac. El Dr. Utfellow ha encontrado una dimensión oscura para aprovechar el poder del Zodíaco y vivir para siempre. Él tuerce las señales en seres malévolos que predicen tu perdición. Mientras su estrella sube, la tuya cae. Este año las Halloween Horror Nights contarán con 10 casas de terror. 4 de ellas de propiedad intelectual y 6 con historias originales de Universal. Vamos a empezar con las historias originales de Universal. Dueling dragons choose thy fate. No matter who you choose, you lose. Dos brujos de gran poder se convirtieron en dragones después de intentar tomar el libro de hechizos de Merlin. Ahora tú y tus amigos están atrapados en su batalla épica. Debes elegir un camino y un vencedor. Yeti come ground hills. Yeti or not, here they come. Tú y tus amigos están a punto de aventurarse en un campamento de la década de 1950 invadido por grandes y amenazadores yetis que destrozan a cualquiera que se interponga en su camino. Debes huir a la torre del guardabosques para escapar. The darkest deal. Fame is fleeting. Fear is forever. El músico de blues, Pinstross Bruce, tendrá que enfrentarse a la música después de reunirse con The Collector y cambiar su alma por la gloria musical. Tú y tu escuadrón aprenden el terrible precio de la fama. Blood Moon, Dark Offerings. Bleed for the Blood Moon. En un pueblo de la época colonial, los adoradores de la luna son testigos de una luna de sangre en su festival de otoño. Lo toman como una señal para cazar a los no seguidores, incluidos tú y tu escuadrón de gritos. Universal Monsters Unmasked. Four Universal Monsters One New Nightmare. Desciende a las catacumbas de París, donde tú y tu equipo se enfrentarán a una nueva horda de monstruos. Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el fantasma de la ópera, el jorobado de Notre Dame y el hombre invisible. Dr. Odd Fellows Twisted Origins. Your soul is a price he's willing to pay. Tu alma es un precio que está dispuesto a pagar. No podrás resistirte a entrar en la amenazante colección de rarezas retorcidas del Dr. Odd Fellow, el ícono de Halloween Horror Nights 2023. Pero el precio para ti y tus amigos es elevado. El costo de tu alma para alimentar su poder inmortal. Ahora vamos a hablar de las cuatro casas de propiedad intelectual basadas en series y películas famosas reconocidas mundialmente. Chucky, Ultimate Kill Count. Chucky's Back for Even More Carnage. Chucky, el muñeco asesino en serie, ha vuelto para un nuevo festival sangriento. Ha secuestrado su propia casa embrujada con todo tipo de travesuras sangrientas. Y tú y tus amigos deben intentar sobrevivir a su último recuento de muertes. The Exorcist Believer. An Evil Reawakened. Se han encontrado dos niñas desaparecidas sin ningún recuerdo de lo que les sucedió. Pero dondequiera que fueron, el mal ha regresado con ellas. Entra en las escenas más terroríficas de la nueva película de Blumhouse. The Last of Us. Step into the world of The Last of Us. Tus amigos y tú se encontrarán con el inquietante y descuidado mundo de los videojuegos de una forma nueva y aterradora. Manténganse en silencio si quieren sobrevivir a una multitud de clickers, hunters y más. Stranger Things 4. Try to escape the curse of Vecna. Necesitarás a tu escuadrón para resistir la espantosa maldición de Vecna. Al igual que Eleven, ahora tienes la oportunidad de detenerlo de una vez por todas, mientras te enfrentas a la temporada más aterradora de Stranger Things hasta el momento. Durante las Halloween Horror Nights, hay puestos de comida como este, los cuales ofrecen alimentos y bebidas con costo extra, relacionados con las casas y zonas de espanto. En este 2023, podremos presenciar a los Dead Eaters merodeando por el mundo hechizante de Harry Potter en el Diagon Alley. Detrás de mí está el escenario Fear Factor, que se encuentra en la zona World Expo del Parque Universal Studios Florida. Y es justo aquí donde se lleva a cabo el mejor show de las Halloween Horror Nights, que se llama Nightmare Field Revenge Dream. El show que despertó nuestros sueños más oscuros ha regresado. Deja que tus pesadillas se salgan de control, mientras que los artistas pirotécnicos y aéreos te encienden al ritmo de música electrónica y metal. Como todos los años en las Halloween Horror Nights, habrá una tienda Tributo o Tribute Store y la entrada es la que se encuentra detrás de mí, aquí en las calles de Nueva York. Durante las Halloween Horror Nights también hay atracciones disponibles, como Transformers, The Mummy, Men in Black, Escape from Gringotts y Rip Ride Rocket. Ya sabes todo lo que ofrecen las Halloween Horror Nights este año, pero ¿cuánto cuesta un ticket para poder entrar a este evento? Los tickets empiezan desde los $79.99 dólares y va subiendo el valor conforme se acerque a la fecha de Halloween. También existe el Express Pass, el cual te permite entrar a las casas de terror por la fila rápida. El valor de este ticket empieza desde los $119.99 dólares y va subiendo su valor conforme se acerque a la fecha de Halloween. También hay tickets de noches múltiples, tours privados, tours especiales durante el día y mucho más. Toda esa información te la vamos a dejar en la descripción de este video. ¡Fastejando cada día!